Hágame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes Olvidarte, siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso estoy Pero te extraño También te extraño No cabe duda Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarte Sí que tú no puedes, siempre volverás No cabe duda No cabe duda No cabe duda Es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor